La 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 la, la 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 la, eh eh, oh 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 Quiero vivir, quiero sentir, quiero vivir junto a ti La la la, la la la, la la la, la 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 Debo esperar, ven junto a mi, no puede ser, vivir sin ti La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Cuando tu estés, todo será, dicha y felicidad Ven hacia mi, no esperes mas, ven a mi No pierdas tiempo, el se va No tengas dudas, oh borralas Aquí tu serás, de nuevo feliz La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, el tiempo pasa, todo se va Si no aprovechas, lo perderás, lo perderás La la la, la la la, la la la, la la la, yeah, yeah Ven a mi lado, tendré cuidado Ven a mi lado, y quédate, yeah La 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la